Así es como será el Navidad de mis paisanos Sus manos son parte al final de secado Y dentro de mi vida se hace su gracia de dudas La vida me apesta y yo intento que devolverla Cuando el criador de la quemada te aleja Tampi de sonido y sale agua del mismo error de la toda ¡Sí! No, no me llego a la que me viene dejando la flor Amor, que se separa, que se batirió y el amor En cuanto a que lo haga, con sol y me dejando la ilusión Música Ya que sentí más miradas, me andando por allá de mí Entonces me he dado pistas y nada más dentro de mí Noches de cristal y plata, muchos me vieron irme allí Música Noches de cristal y plata, muchos me vieron irme a cantar Y el mojo que me prepara por medio de aquel que rayar Se viene ya la distancia, solo me enamoré y gorda Florada y al enero de nuevo las quiero gustar Ayer la pinta para los, ayer le ayudaba a pisar Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar ¡Ey Dios mío! ¡Aplausos! 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 que sigas viviendo en tus sueños. Tras la vida, tu y el amor de mi vida, una razón te haré y llega la mía. Fue esta en la bendita infección, mi carga, mi honor, la nieve y la traición. Todo tu amor me odiaré, y con el hoy te amaré. Desde que pudo hacerte visto, la vida, tu y el amor de mi vida, la vida, tu y el amor de mi vida, la luz en el fuego. Una cosa que no nos da la vida, la vida, tu y el amor de mi vida, la vida, tu y el amor de mi vida, tu y el amor de mi vida, la vida, tu y el amor de mi vida, la vida, tu y el amor de mi vida, una pesadilla, viviendo en ti. Desde que pudo hacerme feliz como el mal, tu y el que es verdad, mi mente y mi sangre, la luz en el fuego. Un abrazo sincero, un viento fina, lo dulce y la marco de todos los días Un calor y un miedo, una pesadita viviendo en mis sueños 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 Y cantaré, y bailaré, y cantaré Por la mar, y cantaré, y bailaré, y cantaré Son los cantantes del río ¡Súbame! ¡Sanda! ¡Abre el mar y ponga las manos arriba! ¡Abre el mar y ponga las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, chulita, quiero gozar de tu sutura al verte bailar Que suenen fuertes, ostras, cabines, al ritmo de calvorar Vamos, chulita, quiero gozar de tu sutura al verte bailar Que suenen fuertes, ostras, cabines, al ritmo de calvorar Yo nunca te besaré, hasta el día que te seguiré De luchar con la dulce de la carnaval Yo nunca, nunca te besaré, hasta el día que te seguiré De luchar con la dulce de la noche De luchar con la soya, soya, soya Si cada noche me murió, de recordar Tu narragón, el misterio, tu cariño Tu narragón, el misterio, tu cariño Tu narragón, el misterio, tu misterio O-oh, o-oh-o-oh Son, no-o-oh, o-oh, o-oh O-oh-oh, o-oh-oh A-toma-o O-oh-oh gasps Mi-ne-ce Ambos O-oh-oh 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 O-oh ¡Gracias! 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 Señoras y señores, Lisa, bienvenida con nosotros. Un nuevo suerte para todos de ellos y se cierra el aplauso de este quality de estudio que están unos once años. ¡Se van los chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!